Para nuestros amigos de Acuario, en este instante, la conexión con los demás va a estar muy bien. Sin embargo, ustedes van a sentir que no son capaces, que ustedes se están desvalorizando, que se sienten desilusionados de su rendimiento. Acuario, las cosas con los otros van a estar muy bien, pero contigo mismo no te vas a sentir tan cómodo. Es una buena temporada en este mercurio en retrogradación hasta el 15 de septiembre. Si eres del signo de Acuario, que hagas terapia, busques desintoxicarte, algún tipo de medicina alternativa, comenzar a hacer ejercicios para que las emociones no te vayan a hundir y no te vayas a estar autoflagelando. Está bien, si eres del signo de Acuario, revisar los errores cometidos, pensar en lo que haya sucedido, sobre todo los últimos tres meses, y hacerle las mejoras. Pero no te eches la culpa y evita estados profundos de tristeza para que no caigas en una gran depresión las próximas tres semanas. Acuario, siempre les recomiendo todos tipos de cristales. Una de las recomendaciones para mercurio en retrogradación es un cuarzo cristal, ponerlos en tus espacios, lámparas de sal para que todo fluya, nada se dañe, y tú no estés con bajas vibraciones y bajas emociones.